¡Qué, qué, qué! ¡Quítate, qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué hicimos, qué hicimos, qué hicimos! ¡Ah, con internet a dónde está la hermana! ¡A la mano, pa', ¡va! ¡Qué, qué! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Jadi Alhamdulillah Menyikapi laporan yang kita terima tadi pagi terkait penculikan anak perempuan Untuk korban sudah kita temukan dalam kondisi selamat dan baik Saat ini sedang dilakukan penahanan medis di rumah sakit datuk rupanya KONIEK 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 Gracias por ver el video.